¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero no vale la pena buscarlos. Por lo menos no en esta primera vez que lo juega. Dale más adelante. Otros tres soldados muertos. ¿Qué es lo que se necesita para que se rindan? Veamos hacia dónde nos lleva. ¡Suscríbete al canal! 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 Pescados, ¿qué tal? ¿Qué bueno quiero hacer, Marcos? ¿Qué demonios? Oh, este lugar no es bueno. ¿Qué fue todo eso? Sube, iremos más rápido por el lote. No es más fácil enseñarle a nadar y quitarnos de problemas. Bueno, pero de todas formas necesito esta plataforma para llegar allá arriba. Coloca la tapa. No te preocupes, ya la encontré. ¿Cómo que lleno? No puede ser posible. Oh, este lugar apesta. Sí, la madera está podrida. ¿Ibas a cafeterías con frecuencia? Sí, todo el tiempo. ¿Y qué pedías? Solo, solo café. ¿Crees que sus cazadores se han ido? Estamos por averiguarlo. Despejado, Eli. Vamos, baja. ¿Alguna vez estuviste en un lugar así? Antes de que todo se fuera al diablo. No. No, esto es demasiado lujo para mí. No, está demasiado alto. Veamos qué encontramos. Oh, realmente extraño el café. Me imagino que en algunas regiones del mundo todavía crecen las plantas del café. Si hay sobrevivientes en esos lugares. Gracias. 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 Oh, me esperaré por una noche y meditaría en la mejor habitación, por favor. ¿Qué demonios haces? Sí, puedes subir mi equipaje. Eres una niña extraña. Sí, sin duda lo eres. ¿Cómo que llena otra vez? ¿Dónde carajos voy a conseguir esa susodicha combinación? Ni siquiera me deja interactuar con la caja para introducirla yo, así que me imagino que habrá un documento o algo que indique la combinación para que se active la apertura de la caja fuerte. Y no es así. Rata, atrápala, se come con hamburguesa. Ok, la agarro y la pongo ya enfrente, ¿no? Se ve ese balcón que está, ahorita lo vi de reojo, que está roto, más bien ese barandal. Tal vez hay algo aquí arriba. Ah, sí lo había. Y no se termina de subir. Bueno. ¿Qué se queda esa cosa ahí? Sube. Bien. Cuidado al pisar